En este capítulo vamos a hablar de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. Durante la primera mitad del siglo XX aparecieron en Europa una serie de movimientos pictóricos que recibieron el nombre de primeras vanguardias. El arte como lo conocemos no hubiera sido tal sin la existencia de las vanguardias. El término vanguardia fue tomado del léxico militar para dar nombre a estas corrientes que hicieron romper con lo establecido y reinventar el arte. Las vanguardias son corrientes combativas que han confrontado a la historia y a la sociedad. Estos movimientos tuvieron lugar en Europa, los primeros surgieron a inicios del siglo XX en una coyuntura compleja a nivel político y social. Y estos dieron paso a las vanguardias que surgieron luego en el periodo de entreguerras y más adelante sobre mediados del mismo siglo también surgieron otras que confrontaron a las anteriores. Aunque todas ellas tenían diferentes planteamientos, las diversas corrientes que se crearon se cuestionaron el arte del pasado, rechazaron cualquier imitación de la realidad y experimentaron con nuevos materiales y técnicas pictóricas. Las vanguardias más importantes fueron el faubismo, el expresionismo, el cubismo y el futurismo. El faubismo tuvo su origen en Francia y fue la vanguardia de menor duración, de 1904 a 1910. Su nombre nació como una crítica. Faubismo en francés significa fieras y este término fue utilizado por los críticos que no entendieron este arte porque era imposible de clasificar. Sus características principales fueron la simplificación de formas, la distorsión de la perspectiva y el énfasis en la utilización de colores que no tenían nada que ver con la realidad. Los integrantes de esta corriente no se preocupaban tanto por la técnica, sino que querían expresar las emociones a través del color, que muchas veces no se correspondía con los colores que los objetos tenían en la realidad. Y los principales autores fueron Matisse, Deren o Blamink. Y aquí podemos apreciar cuatro elementos pictóricos de este tipo de arte. El expresionismo tuvo su origen en Alemania a principios del siglo XX y fue un movimiento cultural que se plasmó en un gran número de campos, en las artes plásticas, la arquitectura, la literatura, la música, el cine, el teatro, la danza, la fotografía... Pero su primera manifestación fue en el terreno de la pintura. Sus características principales fueron el uso de las líneas quebradas, el uso de formas curvas y angulosas, los colores exaltados y muy contrastados, y el reflejo de la angustia existencial del individuo en la sociedad del momento. Surgió como una reacción al impresionismo, es decir, que frente al naturalismo y el carácter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX, los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista frente a la plasmación de la realidad. Los principales autores fueron Kitchener o Kandinsky. Y aquí podemos apreciar cuatro elementos pictóricos de este tipo de arte. El futurismo tuvo su origen en Italia, en 1909, concretamente con la publicación del llamado Manifiesto Futurista, que estuvo impulsado por Filippo Tomaso Marinetti, que era un poeta, dramaturgo, escritor e ideólogo fascista. Fue uno de los primeros movimientos de la época que tuvo gran impacto en la literatura. Esta forma de arte rechazaba el pasado y la tradición, y sostenía que las formas expresivas, válidas, eran aquellas que apuntaban a la modernidad y sus valores. Sus características principales eran la exaltación de lo sensual, lo nacional y lo guerrero, el uso de estructuras de movimiento, como tiempo, velocidad, energía o fuerza, adoración de la máquina, retrato de la realidad en movimiento, colores resplandecientes, transparencias y utilización de formas y colores para generar ritmos. Sus autores principales fueron Marinetti y Chirico. Y aquí podemos apreciar cuatro elementos pictóricos de este tipo de arte. Por último hablaremos del cubismo. Este término surgió despectivamente igual que el del fauvismo. Representaba una ruptura radical con el arte de su época y con él el concepto del arte y de belleza cambió. Sus características principales eran inspirarse en formas geométricas y duras y la construcción geométrica del espacio. Además usaba la técnica del collage y la descomposición de las imágenes. Tuvo una importante expresión literaria representada por el caligrama que consistía en una frase o poema que portaba una imagen visual convirtiendo a las palabras en poesía virtual. Las dos etapas marcadas de la corriente fueron la analítica que buscaba la descomposición total de las figuras y la sintética que descartaba la perspectiva para mostrar todos los planos de la figura juntos. Sus principales autores fueron Picasso, Braque o Juan Gris. Y aquí podemos apreciar cuatro elementos pictóricos de este tipo de arte. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucan.com Gracias. 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 Gracias.